Ha ganado tres campeonatos sudamericanos y una medalla de oro en el reciente campeonato mundial en Kenia. De menuda figura, pero de voluntad inquebrantable, tiene solo 17 años y la admiración de todo un país. La marxista ecuatoriana Glenda Morejón, en medio del anonimato y escaso apoyo estatal, nunca claudicó. Integrada a la élite mundial de la marcha, la joven imbabureña sorprende por su calidad deportiva y sobre todo por su temple y sencillez. No solo entrena y estudia, también ayuda a sus padres que venden frutas en el mercado de Otavalo. Aquí el retrato de una verdadera campeón. Y aquí vienen. Avanza Begmes en cabeza del grupo. Sigue pará con la ecuatoriana, se va abriendo rápidamente la supera. También va eludiendo a Casanova. Dinamismo puro de la ecuatoriana que va encabezando al grupo. Es líder. Esto está tan cerca, apretado. Morejón finalmente cruza la línea en primer lugar en los 5.000 metros finales. Begmes, acá en segundo lugar. Casanova obtiene el bronce como tercera. Observamos todos los últimos metros. Todo fue... El entrenamiento ha finalizado, pero ella no descansa. Elenda Morejón ahora camina para llegar a su meta más importante. Su papá la recibe en un pequeño rincón del mercado de Otavalo, donde se levanta un modesto puesto de frutas. Aunque algo sin duda, resalta. Es la imagen del esfuerzo. El temple de una menuda joven de 17 años. Que con sobra de tesón se ha ganado la presea más importante de su corta vida. La admiración de todo un país. La mejor marchista juvenil del planeta también ayuda a sus padres en la venta de frutas para subsistir. María del Carmen Quiñones mantiene a la familia. Es la madre de Glenda Estefanía Morejón Quiñones. Y los pocos recursos salen de aquí. De este puesto de frutas que saben a gloria. Bueno, ella desde pequeña era muy obediente y disciplinada desde la escuela. Era todo 10, se podía decir. Porque hasta ahora en el colegio también se tiene sus buenas calificaciones. Entonces, tal vez eso, ella fue muy obediente también a lo que uno se le decía, al menos en el deporte. Cuando ya tuvo sus 8 añitos, ya comenzamos a inculcarle, a hacerle ver lo que es bueno. Luego el entrenador le ha visto que es buena para marcha y le ha dicho, te voy a cambiar de disciplina porque tienes condiciones. Entre los 8 y los 13 años, Glenda Morejón, nacida en Ibarra, se abría paso en las carreras de larga distancia. Ella buscaba emular a su padre, que corría en competencias locales. Giovanni Delgado, un profesor de educación física, ha tenido el reto de formar nuevos deportistas en Imbabura. En el 2000 fue el mentalizador de la escuela de atletismo Tarquino Jaramillo. Y desde aquí, entrena 3 horas por día a la campeona mundial juvenil de marcha. Era baja, era fuerte, era rápida y tenía resistencia. De ahí, de a poco, la fuimos involucrando en la marcha. En los 3 primeros días, ella lloraba. Lágrimas, aprendizaje, decisión. Lo duro del entrenamiento provocaba intensos dolores a la pequeña de 13 años. Pero ella nunca se rindió. Su empeño la llevó en pocos meses a representar a Ecuador por primera vez en un campeonato internacional. Porque cuando fuimos a esa competencia sumeramericana en Cali, habían las deportistas delgadas, altas, y pasaban las dos ecuatorianas, las dos imbabureñas. Y decían de otros países, vea, esas chiquititas, gorditas, les decían, porque tenían sobrepeso. Las dos fueron a Cali y pusieron el 1-2 con deportistas que tenían ya más trayectoria y competencia. No teníamos... Glenda en primer lugar. Sí, Glenda en primer lugar y Kimberly en segundo lugar. En Glenda nada ha sido casual. Es tres veces campeona sudamericana. La ecuatoriana, a punta de coraje, derrotó atletas de amplios recursos y con planes de entrenamiento de primer nivel. Sobre todo de países como Rusia, China y Turquía. En los últimos 10 metros, se definió la carrera. Glenda, con su último impulso, superó a la turca Merjen Bekmez. Oro para Ecuador. Y cuando llegaste y cruzaste la meta, terminaste en primer lugar, estabas tan cansada que te tiraste al suelo. No era de cansancio, sino era de mucha alegría y orgullo de haber ganado una medalla mundial para mi país, también para mi familia y para mis compañeros de entrenamiento, que ellos son los que siempre han estado conmigo. ¿Cómo fueron esos 22 minutos mientras competías? ¿En qué pensabas? Bueno, al inicio no, no, no pienso en nada. O sea, siempre estoy bien concentrada. Ni siquiera escucho si están gritando o no. Solo me concentro en lo que estoy haciendo. Y bueno, ya cuando ya faltan dos kilómetros, ahí sí me pongo a pensar en todo lo que pasé para haber estado ahí. Y no ha sido fácil. De buenas intenciones. Así describe el entrenador a los ofrecimientos del Ministerio del Deporte. Gana el campeonato en Argentina, pero en ese campeonato en Argentina, U18, en 5 kilómetros, Lenda, no fue considerada en el equipo que le iban a pagar el viaje y nada por el estilo. ¿Cómo hizo para ir a Argentina? Que resulta que acá se pidió el apoyo de la Federación Deportiva de Imbaura, dio 500 dólares. El total del viaje le costaba 1.200 dólares porque tenía que sacar pasaportes, seguro del deportista, un sinnúmero de requerimientos que quería, más el costo del boleto que estaba por los 890 dólares en aquel tiempo. La mamá de Glenda se puso a vender salchipapas en el estadio que tenemos aquí, recolectó un poco de dinero, que no fue mucho, unos 70, 80 dólares, no fue exagerado. Los deportistas que están aquí en la escuela, ellos decidieron aportar con 10 dólares cada uno. Papá también hizo un préstamo aparte para lograr que Glenda pueda viajar. ¿Cuál fue la sorpresa? Que la que no estaba considerada queda primero nuevamente allá en Argentina, Concordia, ganando nuevamente la medalla de oro. Desde ahí impulsamos que ya era hora que le tomen en cuenta, pero nada, no pasó nada. Ella llegó a la selección ecuatoriana de atletismo y a más torneos internacionales sin apoyo estatal. Ni Glenda ni su familia han buscado réditos, solo se han esmerado por la preparación. Día a día, sin descanso. Son deportistas de bajos recursos económicos, que no tienen para irse a un supermercado y comprar lo que ellos necesitan para alimentarse, pero con lo que se puede, se ha logrado ir con lo que teníamos a la mano, con el agua de grifo, con el agua de panela, que es nuestro único hidratante, porque no tenemos incluso hasta ahora. ¿Cómo se explica que viaja dentro de un grupo de deportistas representando al Ecuador y ella, por ejemplo, no tenía ni los zapatos adecuados? Es un trabajo de las federaciones provinciales, porque está federada por una provincia. Desde ahí tienen que haber la ayuda. Desde los zapatos que ella tiene de competencia, ya los tiene tres años. Es uno de los zapatos que no son una marca grande, pero es uno de los más baratos que ella pudo conseguir. La última semana, ya para lo que estábamos en el entrenamiento, ella tiene que utilizar los zapatos de competencia. Sacaba los zapatos de competencia, que ya los conozco, y los metía de nuevo en la mochila y seguía con los otros zapatos viejos. Faltando cuatro días que se vaya, saca de nuevo los zapatos, los veía y de nuevo los guardaba, ¿no? Y decía, me da pena, dice, ¿por qué no te los pones? Dice, ¿qué hago si en este entrenamiento se me rompen? Mire cómo están, dice, ya están en la unadía. Dice, ¿con qué compito? Porque ya los tengo tres años, dice, y con estos he ganado muchos campeonatos y me da pena, dice, si se me rompen aquí, ¿con qué compito allá? El campeonato mundial en Nairobi, capital de Kenia, era todo un desafío. Viajar sin entrenador, Glenda fue sola, y con la preocupación de que sus únicos zapatos no resistan más, y el miedo de no poder competir. Ya los cuidé como un tesoro a mis zapatos, y ahora solo me queda guardarles, ya no usarlos más para competencias, sino guardarles para acordarme que con esos fue con los que gané mi primer mundial. Los zapatos que durante tres años ha usado Glenda Morejón se convierten en un símbolo, pero también en el retrato de un país, la imagen de cómo tratan a deportistas de élite. Con esos zapatos ha competido desde su primer torneo. Con esos raídos zapatos, alguna vez fue la última, pero también la primera en todo el mundo. Y desde ahí me propuse que todo lo que yo me haya propuesto, luchar por ello, hasta conseguirlo, y bueno, eso lo he ido trabajando para hacerlo realidad. Glenda es la cuarta de los cinco hermanos Morejón Quiñones. Una familia grande, sencilla. En esta casa viven nueve personas. El padre de Glenda es un docente desempleado. Por ahora, su responsabilidad recae en casa, atendiendo a su familia. En especial a sus dos hijas menores, Glenda de 17 y María Belén de 10 años. La más pequeña ya empezó a entrenar, tratando de seguir los pasos de su hermana. Voy a sexo y ya me gradúo, y después ya voy a la universidad. ¿Querías estudiar leyes? Sí, voy a seguir eso a distancia para los otros días poder seguir preparándome para lo que se viene, que es Juegos Olímpicos. ¿Esa es tu nueva meta? Sí, esa es mi meta más grande, como el de todo deportista, clasificar a unos Juegos Olímpicos. Pero no solamente queremos estar ahí, sino vamos a trabajar lo más duro que se pueda para ubicarnos entre las mejores. Para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020, la marchista ecuatoriana deberá primero pasar de los 5 a 10 kilómetros por carrera, y luego lograr competir en 20 kilómetros. Distancia reglamentaria en Olimpiadas. El camino aún es largo. Durante tres años, con tres sudamericanos ganados y récords nacionales e internacionales superados, las puertas no se abrieron. No nos tomaron en cuenta, y ya con esta medalla, ya nos invitaron el 26 de julio, 10 del deporte, al ministerio para firmar el acuerdo de la beca que voy a recibir yo, que es de 300 dólares. Y, bueno, creo que eso se debe a la categoría que estamos. El otro año voy a juvenil y esperemos que mientras vaya subiendo de categoría también, lo que me van a dar vaya subiendo también. ¿Cómo aceptas esta parte de tu vida? Es decir, ¿te ponen en un plan adecuado? ¿Es lo que te mereces? ¿Es lo que crees que es donde deberías estar? Bueno, lo que nos da no es mucho, pero hay que ser siempre agradecidos con lo que nos están ayudando y esperamos que con eso nos alcancen todos los gastos que hacemos. ¿Cuántos deportistas hay en Ecuador con historias similares? ¿Que llegan a la cima gracias a la ayuda de su familia o amigos? Llenando sus maletas de sueños. Glenda Morejón ha sorprendido al mundo con sacrificio y ejemplo. Los zapatos que durante tres años ha usado se convierten en un símbolo. Soñar que podemos ser los mejores del mundo. Gracias Glenda por el oro y sobre todo por la esperanza. No se mueva, aún tenemos más. Esto es Ecoavisa y su visión 360, marca de periodismo independiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!